Y yo decía, no, pues a lo mejor no me lo mandaron, no sé, pero como yo siempre lo traigo ahí Y yo andaba confiado con eso, pero no, y este es el sticker que yo les decía, que se les voy a enseñar Licencia, ¿de qué voy a tapar aquí? Ciudad de Long Beach Esta es la licencia Con esto, nadie le puede decir nada La competencia, y que esto, y que yo, y que esto, nadie Porque esta es la licencia de funcionamiento de su negocio Este sticker, normalmente cuando usted se lo vea una troca, pues es la licencia que tiene la ciudad O sea, él tiene permiso de trabajar Por ejemplo, que un vecino diga, no, es que tú no puedes hacer ruido, le voy a hablar a la ciudad Háblale a la ciudad, por eso yo he dicho en el video, háblale a la ciudad Pero imagínense, no me dice nada, nomás lo único que dice, oh, pero ¿por qué no lo has pagado? No, como un carro, pues, no, pues mientras se va a pagar el recargo, es todo Pero si, por ejemplo, la policía le habla, por ejemplo, un vecino le habla a la policía Oh, es que él anda haciendo ruido con la bloa, y que este, que el otro No, sí, lo primero que le van a pedir va a ser este Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video Esperando que se encuentren muy bien De donde quieran nos estén viendo, ya se la saben Pues acabamos de salir a trabajar y en 4.18 se nos pegó la tarea parejando Ya estamos en nuestro estudio de grabación normal Ah, resulta de que habíamos dejado dos casas del día de ayer Porque fui a ayudar al baby Ya terminamos el trabajo de los pavers La clienta quedó muy satisfecha, muy pro El baby lamentablemente le dije que me... ¿Quién me está hablando? Mi hija de México Voy a tener que cortar el video con toy pena ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Qué pachuca? Y pues bueno mis amigos, pues ya estamos acá Duramos un rato hablando, ya son las 6.05 Es lo que les digo, cuando me hablan de México Ya les hablo, nos agarramos y charrechea Hablé con mi hija, hablé con mi hermano Y ya, al último yo quería hablar con los vecinos Y yo soy muy pro para hablar Le está diciendo mi hermano que Fuera a ver el video que publicamos ahora Y que lo comparta en su Facebook Para que se animen a votar todos los indígenas Ah, yo nomás dicha rechea y me la cotorreo Aparte, yo soy muy pro para hacer videos Cuando les diga así, esa palabra se esloque Yo no estoy cotorreando Miren, ya voy a entrar mejor de lleno al video Porque el video va a ser un video cortito Ya vieron el título Lo que quiero hacer primero Antes de empezar ya a hablar el tema Que ya vieron el título Es hacerles una invitación Para, se puede decir a la fecha que se está publicando este video O que usted lo está viendo ya públicamente Es día sábado Porque lo voy a adelantar Hoy es día viernes Entonces, lo voy a aplicar el día de mañana Voy a hacer un en vivo el día Este, domingo A las 6 de la tarde Así, por eso quiero decir al principio el video Porque muchos ven el video 5, 10 minutos y se van Porque es un video Como una película grande Entonces, este Quiero decirles Que es lo que va a pasar en ese en vivo No voy a hacer un tema abierto No voy a leer comentarios Bueno, si voy a leer los comentarios Un ratito vamos a cotorrear Pero les quiero dar por adelantado Que el en vivo que voy a hacer yo Va a tratar de que Si usted quiere hacerme una pregunta Respecto a todo lo que sea el negocio Pero el objetivo primordial Se puede decir de ese en vivo Que voy a hacer el día domingo A las 6 de la tarde Hora de California O del Pacífico Creo que es aquí en California Entonces, este Es hacer el sorteo El sorteo de las tijeras Se acuerdan que estaba pendiente Hasta ahorita Yo tengo 18 comentarios En el video ese Si usted quiere participar En ese sorteo Vaya y busque el video Que hace como 2 o 3 días No me acuerdo cuando No les voy a poner aquí El enlace y nada No, porque los que están ahí Son los que van a participar Ni los que dejen comentarios Aquí tampoco van a participar Vayan, busquen ese video Porque en ese video yo digo Déjenos un comentario aquí Y ustedes van a participar Y yo en mi cuenta En mi cabeza Tengo que son entre 18 y 19 personas Yo al principio Iba a dar 2 premios Les va a dar una sorpresa Surprise Entonces cuando yo estaba Pidiéndole las tijeras Estaba una persona ahí Un muchacho Que era novato Y a él Se le iban los ojos Así Entonces yo agarre Las tijeras que iba a comprar Y pues son profesionales Usted se va a llevar un premio Que son para los profesionales La señora le dijo Le dijo esta palabra Le dijo Oiga y esas tijeras Cuanto valen? Le dijo Oiga y esas son caras Porque esas son para los profesionales Y yo dije Que pro soy yo Lo que sea que quiero Y el muchacho Y le dijo el precio Y ya dijo No, pues Deme aquella Y yo Este Cuando me subí a la troca Le dije a mi esposa Fíjate Sabe que me dio a mi Porque yo soy muy sentimental Aunque no me lo crean Así como soy Dios de mamucón Y de todo Por eso mis hermanos Me quieren mucho Y todo Aunque a ver En los peleados Y todo Pero siempre estamos unidos Y contentos Porque yo soy bien Como les puedo explicar Que van con las personas Cuando me caen bien Y aparte cuando me tratan bien Entonces Mis hermanos Mi familia Mis hijos Y todo Vienen que no nos diga Y cotorreamos Y todo Yo los regaño Pero ya saben como soy yo Pero yo también tengo ese sentimiento A veces con las personas O sea que Yo los veo en una necesidad Y digo Y yo les puedo ayudar Más ahorita Porque tenemos mucho trabajo Gracias a Dios No está yendo bien Entonces Más que nada También por eso Quiero hacerles este regalo Porque me está yendo bien Y quiero compartirles Lógicamente Ya les dije Que he tenido Sentimientos encontrados Respecto a lo que sería El sorteo Con billetuco Y ya no quedo meterme En problemas con YouTube Entonces voy a hacer esto Pero Esa persona dijo Dijo No pues dame de aquella Dijo Estos valen 15 dólares Y les digo Ya cuando me subí Con mi esposa Le dije Ya te le voy a regalar Una al señor A muchacho Pues porque se ve Que es novato Pues se ve Que apenas está entrando Al negocio Y cuando uno va entrando Yo me acuerdo Porque yo ya lo dije Públicamente en un video Yo iba a la Jondipo Yo agarraba de las de 5.99 Así buscaba las tijeritas Entonces Usted va a tener el gusto De llevarse algo Entre comillas Bueno Porque usted nos va A mandar un mensaje Si le gustaron Bueno Y si no pues también A mi me vale que eso Lo que si Si son cariñosillas La más barata Vale 35 Como les dije Les había dicho Que les iba a dar Una steel Y una felco Pero Lo que yo no les había dicho Que me recordó No me acuerdo Si el amigo Alfredo O alguien Un suscriptor Que tenía la funda Y dije Ah pues no Pues no viene La funda Entonces Miren Qué alegre soy yo Que pro soy yo Cuando me gusta Regalarle a mis suscriptores Para que aprendan Todos los demás Youtubers Así No nomás Saquen Miren Voy a hacer Lo siguiente Estas son las fundas Miren Muevecitas Son marca Ay madre Usa Miren Marca Astro Son las que tenían ahí Yo podía haber comprado Corona Pero no había Dije pues dame de esas Que son de las medidas Son dos premios Pero yo Este Les digo Yo me acuerdo Que son como 18 personas Tiene tiempo Porque el sorteo Lo voy a hacer El día domingo Y el domingo No voy a trabajar Porque no tenemos A menos de que el baby Se engoce con un trabajo Que tiene de poda Con el compañero Y van a ir a regalar Unos sprinkles Y si de repente No acabamos El domingo Voy a tener que ir Si no voy a tener Todo el día Para estar escribiendo Los numeritos Pero ya el día Domingo en la mañana Ya no van a participar Si usted es jardinero Y está en Estados Unidos Va a participar Porque pues si Por ejemplo El amigo Marcelo No se los voy a mandar Hasta Argentina Les digo porque Lo estoy diciendo Bien francamente O si por ejemplo Usted es de Venezuela No se los voy a mandar Si usted es de México Tampoco se los voy a mandar Para eso voy a hacer El otro sorteo Que se va a hacer En el canal Y ese si es de Ya saben De Vietuco No puedo decir bien Pero de Vietuco Y son 100 100 verdes Entonces este Cada premio Es de Voy a hacer 5 premios Esta vez Cuando llegamos A los 1000 suscriptores En el canal Del Yardero Pro Porque este Ya les dije Yo quiero llegar A los 1000 suscriptores Abiertamente Lo digo yo Entonces Vamos a hacer Ese sorteo Pero el sorteo De Vietuco Lo vamos a hacer En Facebook Porque aquí Ya ve Entonces Si usted quiere ganarse Los que están En Venezuela Invíten a todos A ese canal Para que lleguemos Rápido a los 1000 Y hagamos esos premios Van a ser 5 De a 100 morlaco Ya saben A que me refiero 100 verdes Cada premio De 100 Como lo habíamos Hecho anteriormente En este canal Porque este canal Quedo el video En el limbo Y nunca Nadie Llegamos a los Y nadie Dio like Nunca llegamos A los like Que debíamos De haber llevado Pero ya voy a empezar Otra fase De empezar a hacer videos Pero más que nada Con herramientas Incluso tengo una plática Con el compañero Que mañana Vamos a finiquitar eso Y él tiene una herramienta Tiene unos taladros Y no se que Y también los voy a regalar Pero no se si ya los vendió Le indígena Me dio el precio Cuanto costaba Y ya les dije Que si los voy a querer Para sortearlo Pónganse bien al tiro Suscríbanse al canal Y este Pues escuchen Todas las estupideces Que digo No se crean Nada más cotarreo Pero me gusta ayudarles Y compartirles De lo poco Que me da YouTube Aunque ya les dije Que yo el dinero Lo recolecto ahí en México Pero yo sé lo que gano Entonces sé lo que Más o menos Cuestan las cosas Y digo Pues aquí está bien Se está almacenando Pues yo les quiero compartir De lo poco Que pues Dios me da Chuy Y este Y pues quiero compartirlo Con ustedes Porque yo así soy Ya les dije Es muy sentimental Y ahorita como vi a ese muchacho Y le hubiera regalado una Pero Pues por eso Yo casi no gasto Yo soy bien marro O sea No creo que les digo broma Por eso les voy a hacer estos regalos Entonces si Le moviendo al tema Vamos a regalarles dos Pero yo decidí Que voy a hacer Tres A ver Está nuevecita Pura baqueta Y las tijeras Que van a ir aquí Que es esta Este es el premio Que se va a ganar Pues el número uno Y pónganse guantes Ahí dicen Porque esta si le mocha el dedo Mi amigazo Está bien filosísima Pues el amigo J.Remo No se lo va a sacar Porque ya las despreció Dijo que eran muy lentas Las tijeras Entonces Pues lastimosamente No se las va a sacar Porque así es la vida Y yo tengo mucha fe En todo lo que yo hago Y aparte Sé que no se las va a sacar Porque Se que van a decir Me las vas a echar No, no, no Aquí no hay chanchullo Ya saben Aparte tengo mi tómbola No sé si mi esposa Le haya tirado Pero tengo mi tómbola Muy pro A los que ya la hagan Los que ya han participado En los sorteos Ya saben de lo que estoy hablando Porque la hice para muchos suscriptores Porque quiero llegar Cuando yo llegue un millón Voy a hacer un premio De un millón Así que Este es el primer lugar Que va a ir con su respectiva funda Ese es el primer lugar Segundo lugar Una más pro Miren Una corona ¿Se acuerdan que les había dicho Que Han de saber que la que les mostré Se me hace que si era la corona Ya ni se de cual es Párenseme aquí quien la trae Yo la estaba confundiendo Con una Que ahorita se los voy a enseñar Miren Esta Nada más que la diferencia es No sé si se fijan Que esta usted puede cortar Hasta una pulgada Miren O sea Esta es más grande que esta Así No sé si se alcanza A ver aquí En la diferencia Miren Esta es más grande Esta es como Para una medida más A ver mi dedo Un kit y me lo moche No sé qué Esta es la que les enseñé En la otra vez Dije no Pero como no le vi Pero esta aquí Esto si es Corona ¿Qué dice? Pues aquí dice en la caja Que poroso Esta Esta va a ser el segundo lugar Con su respectiva Funda Así Primero Segundo lugar Y Este Lo que les iba a mostrar aquí Que es la que yo les decía Que compré bien baratas Eran esta Estas voy a comprar un montón Y este Voy a regalarlas de a tres Para el que tenga una compañía Que tenga dos Tres Gentes Que les quiera regalar Lo que Casi lo más valioso Va a ser la funda Así Ojalá Las voy a Este Como les puedo explicar Lo que estaba viendo Que el precio se me hizo Muy barato Si me cobrarían bien Aquellos indígenas Si es que la funda Vale 9.99 Bien curioso El precio Yo lo estoy echando mentiras Ahí dice 9.99 Y Este En las dos tijeras Fueron Una me costó 64.99 Que viene siendo la Fesco Y la corona Me costó 28.99 Porque esto es más buena Ya les dije El amigo J. Remo Dijo que no En total fueron 135.73 Centavos Ahí está Más Pero aquí falta la otra Que viene siendo Esos son Básicamente son como Los de dos premios Que siempre yo regalo Normalmente los premios Que yo hago Son de 100 morlaco O sea 100 verde Así Hace cierto tiempo Pero lo que les decía Este Y compré yo Aquí tengo otra No Esta también es corona Este es corona Este es corona Y esta es de la otra Tengo muchas de estas Pero donde están Es que la traigo En el carro La troca a la otra Porque a mi me gusta Comprar diferentes De repente yo así Lastimosamente Si estuviera alguien aquí Que vayan pasando Les regalo una Mucha Me vale queso A mi Porque tengo que gastar Ya saben Tienes que gastar una Pero el tercer lugar Ya Para no presumirle Porque luego se enojan los pros Con estos Los promes Se me perdió La bruna Aquí está Abajo Primer lugar Segundo lugar Y la Steel Es la tercer lugar Este es el Steel Esta tijera Yo ahora estas dos Yo le puedo comprobar Que son buenas La corona Y la Felco Pero la Felco Lastimosamente Si es más pro Yo no las puedo garantizar Porque yo las he usado Aparte le puede cambiar La hoja Aquí lo que les decía Yo la Steel Si se acuerdan La vez pasada Que aquí también puede También usted La hoja esta Hay un repuesto En caso de que se le dañe Se le amelle Pero ahorita que fui Quería comprar más de estas Pero ya no había Porque esta me costó No sé si les dije 35 dólares Fíjense Todavía es más cara Que la corona Que es esta Porque esta es de una pugasta O un cairen Hasta para los que puedan Allá para arriba Para el norte de California Los que andan en el corte O no que No sé de qué De la manzana No sé de qué De la uva O sé qué hacen allá Pero ellos también pueden participar Porque quieren Tan fuerte Que ahorran un billetuco Yo se los voy a mandar Yo voy a pagar el envío Usted no va a pagar nada Yo voy a pagar todo eso Aparte falta el envío Que son Los voy a mandar En una cajita Que viene siendo De esas rojas No sé si se han visto Que viene siendo De priority O sea O prioridad Prioritario Lo van a meter Yo creo que si jalan Si en caso es que no Les voy a tener que quitarla Pero no quiero que serlo O sea Quiero que vaya Completita Si acaso Nomás le voy a quitar El este Para recorrer la tijera A ver si la puedo Para que quepa bien En la cajita Porque hay unas cajitas chiquitas Sale como 6 o 7 dólares El envío A todos Estados Unidos Pero porque yo Ya les dije Que yo vendía cosas Antes también Entonces Vamos a hacer una cosa Para no decir El primer lugar Va a ser el último Porque los últimos Siempre serán los primeros Que prueba Mi chui Entonces Este va a ser El tercer número Que saquemos De la tómbola Este El más Se puede decir Que yo nunca lo he usado El señor me dijo Que eran buenas Pero Pero le voy a dar Una funda Este va a ser El primer número Que saquemos De la tómbola El primerito número Es el que se va a ganar Este Segundo número Se va a ganar Las coronas La corona esta Y el tercer número Se va a ganar este Que es el último O sea Va a ser básicamente Al revés El primero Ay padre santo No sé si me entendieron O no Pero en el en vivo Lo voy a decir Básicamente Quería hacer esto primero Enseñar los premios Para que ustedes Y ya les dije Cuanto valen Yo no ando por la rama Tampoco Porque ni tampoco Soy millonario Ni tampoco soy Muy caritativo Ni nada Se ve con la cuenta Es que ese es un regalo Entonces este Ya saben Los espero El día domingo Que viene siendo Mañana A la fecha que está viendo Usted este video Público Si aún no se ha registrado Si todavía tiene Si todavía es Sábado Y todavía no llega Media noche Porque yo el domingo Porque yo el domingo En la mañana Temprano Que por cierto Me levanto muy tarde Cuando vea yo la computadora Y que vea tanto Porque yo si cual es el video Que les estoy diciendo Donde estamos Donde dijimos la primera vez Básicamente el sorteo Búsquenlo Búsquenlo Si no Vayan a todos los videos Y veanlos todos Más que nada Quiere hacer este aviso Entonces Los espero en vivo 6 de la tarde Hora de California Más que una hora Del pacífico Este Domingo Así En el en vivo El primero que empiece Con sus cosas De que este Y que el otro Voy a salirme del en vivo Y el sorteo se fue Que por eso dijeron Y yo voy a hacerlo Y al final Va a ganar el que No el que yo quiera Sino que yo voy a hacerlo Voy a hacer un video grabado Porque ya les dije Yo no voy al en vivo Yo no estoy queriendo Que usted venga a verme Ni nada Yo quiero hacer un sorteo Yo le quiero regalar algo a usted Entonces ya ahora si Ya me lo sé Aquí traigo Por aquí ya se me acabó Aquí traigo Entonces Ya después de haberme hidratado Vamos a ir con lo que sería el video Que ya vieron el título Que pasa si yo dejo De pagar la licencia A la ciudad O a la ciudad Pues la licencia del negocio Más que nada Voy a hacer este video Porque resulta de que yo Se acuerdan que hice un video Hablando eso de la licencia Algo así Y incluso les dije Yo les podría mostrar el papel Y yo cuando acabé de hacer el video Resulta de que vi el papel Y yo no lo había pagado Permiso Que pro soy yo Entonces dije No Pues no Fui a la computadora rápido Y hice el pago Y yo pensé que no me iban a mandar El sticker Porque dije No Pues ya me atrasé Y todo Y yo estaba en la creencia De que no me había llegado Porque aquellos indígenas Pues no me lo habían mandado Pero no Resulta de que ya cuando vi yo ahí Dije Ah no lo pagué Entonces Les voy a enseñar Porque me acaba de llegar Aquí Para que usted lo conozca No sé si en su estado O en su ciudad Sea igual Aquí dice Ciudad de Lombis Dice Financial Magne Dice Business Licencia de división Aquí está Voy a tapar aquí los nombres Pero aquí está Para los que me han dicho Es que tú no cuentas Porque ya alguien me dijo Por eso lo estoy haciendo También en este video No La diferencia es Que yo no le pongo El sticker a la troca Esta nueva No se lo pongo Porque se mancha Aquí así lo trae Pero esta no Por eso viene al tiro Con lo que le estoy diciendo Por eso yo he dicho Cuando me pare a mí Un inspector O el papá del inspector O un policía O algo A mí no me hace nada Porque yo tengo Porque así trabajo O sea yo no tengo Ni la del estado Ni nada Todo esto Esto es lo que me protege a mí Para moverme En toda la ciudad de Lombis Si yo trabajo en otra ciudad Tengo que sacar Este mismo registro Que es básicamente Pagar el pago De la licencia Que es un Este Más que nada Para el funcionamiento De nuestro negocio Que aquí Se los voy a enseñar Dice Ciudad de Lombis California Business Dice Tipo Dice Aquí está Voy a tapar Todo lo demás Dice Tipo de negocio Dice Jardín Y Landscape Y luego dice Mantenimiento Esto es lo que dice Vamos a doblarlo aquí 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 Es todo Para que no crean Que yo no estoy echando mentira Dice Abajo dice Abajo dice Nota para el Dueño De la licencia O algo Y aquí arriba No sé si se fijaron También dice Cuando expira Que expira El 12 31 Básicamente El último día Del año Del 2024 Aquí 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 Al que me mandó Ese mensaje Que no Que amable La mamá De la ciudad Es que apenas Me llegó Y se los voy a mostrar Cómo es el sticker Y aquí dice El nombre De quien viene Le voy a poner así Pues ya le dije Que yo me llamo José Aquí está Él Y dice Yosgui José Y luego Yosgui Ya lo voy a llamar Y trae los datos Y todo Trae este Número de cuenta Pues que viene Siendo la La licencia Más que nada Y yo Trae mi Nombre de la compañía O el ficticio Business Name Este Y cuando lo pagué Que fue El 0510 Del 2024 Aquí Que amable Ahí tiene Es bien simple Y lo que yo les quiero decir Es que si usted piensa Que dice Oh ya no lo voy a dejar Este Ya no lo voy a pagar Yo también así pensaba Pero ya cuando fui yo A la computadora Tenía el recargo Así Ya me habían mandado una carta No sé si mi esposa O alguien la agarró Pero no Yo creo que yo la agarré Y por ahí la entrepapelé Porque siempre me Yo abro el correo Entonces al final de cuentas No sé si A lo mejor no me llegó No sé Pero total que Cuando yo fui a la computadora A ver Porque el pago este Usted lo puede hacer Por la computadora Este Resulta de que no No lo había pagado Lleva cinco meses Medio año Y yo decía No pues a lo mejor No me lo mandaron No sé Pero como yo Tiempo lo traigo ahí Y yo andaba confiado Con eso Pero no Y este es el sticker Que yo les decía Que se les voy a enseñar Licencia ¿De qué voy a taparle aquí? Ciudad de Long Beach Esta es la licencia Con esto Nadie le puede decir nada La competencia Y que este Y que yo Y que esto Nadie Porque esta es la licencia De funcionamiento De su negocio Este sticker Normalmente Cuando usted se lo vea Una troca Pues es la licencia Que tiene la ciudad O sea Él tiene permiso De trabajar Por ejemplo Que un vecino diga No es que tú no puedes hacer ruido Le voy a hablar a la ciudad Háblale a la ciudad Por eso yo he dicho En el video Háblale a la ciudad Pero imagínense No me dice nada Nomás lo único que dice Oh pero ¿Por qué no lo has pagado? No como un carro Pues no Pues me atrasé Voy a pagar el recargo Es todo Pero si por ejemplo La policía le habla Por ejemplo Un vecino le habla A la policía O es que él anda Haciendo ruido con la bloa Y que este Y que el otro O si Lo primero que le van a pedir Va a ser este papel Por eso usted tiene que traerlo ahí Por eso yo lo dije Voy a hacer un video Para mostrárselos a mis Queridos educandos Que es esto Y aquí Trae el número de licencia Me lo estoy tapando yo Ahí Y básicamente Eso es lo que yo le pongo Los recibos de pago Que es la licencia Que yo traigo ¿Por qué? Porque es puro mantenimiento Nadie dice nada Yo siquiera tengo esta licencia Pero allá afuera Hay miles que no tienen nada Y yo no me voy a enojar Y tampoco voy a decir Es que ellos no traen nada A mí ¿Qué me importa? Y a usted también ¿Qué le importa? ¿Qué proceso? Mejor usted va y saque Y asegure esto Que usted sí Lo trae ¿Por qué? Porque quieren Este pago Es como 250 dólares No sé si aquí lo traiga Pero No me fijé No Ese es el recibo de pago Pero ya cuando usted Una vez que lo abre Nada más necesita Ahí ya sea Ventanilla Apagar Aquí que está aquí En el City Hall Si usted está en mi área Aquí en Long Beach Usted va abajo A ventanilla Y avienta el billetupo Y así no lo puede hacer Por internet A lo mejor algún día Les voy a mostrar El sitio donde yo No me gusta ir Porque aquí estoy Y aparte Son muy propas Andar en la tecnología Entonces Este Pues ya me llegó Porque no me ve Me di cuenta Si había que grabar El video Parejanto Que no me había llegado Entonces Lo que yo le quiero decir A usted es que Si usted abre la licencia Un ejemplo Y que usted diga No pues ya no Ya no voy a hacer negocio Esto ya no lo va a renovar Y se va a vencer No se vence Usted tiene que ir A darla de baja Porque Eso pasó aquí Ahí me estoy escuchando Porque yo cuando fui Dije No pues voy a tener que renovarla No Me cobran recargos Incluso Te empiezan a mandar Cartas Porque habían dicho Que ya me habían mandado Un aviso Pero Les digo No se si yo lo recibí O no Y que yo le haya Traspapelado Porque a veces me llega Así de puras cartas Y de puros cheques Se crean No Me llega mucha Correspondencia A puras deudas Para decir Ay La vida en Estados Unidos Con el crédito Y puras deudas No se crean Entonces Yo quería mostrarle Para que lo conocieran El sticker Y ya este sticker Les vuelvo a repetir Es el que va A un costado de su troca Si se lo tienen que poner Así Yo tengo una troca vieja Y es Como dijo el amigo Este Me acuerdo Es indígena Que me dijo Por qué Pinche troca vieja Y ya cuando Ya era nueva Mejor se fueron Si usted me dice Troca nueva Ahora voy a sacar Una menos nueva Este va a un lado Así Para que el policía Pues ya En cuanto pasa El policía O un inspector Tiene licencia Pero rara vez pasa No sé yo Por qué A veces los pros Ponen eso De que Es que Tienes que tener licencia Es que no pasa Por eso yo les estoy diciendo Es que no pasa Señores Eso En la realidad Del negocio De los jardineros Que son muy pros Aquí en California No pasa No sé En otros estados Pero aquí no pasa Aquí no es de que El inspector Lleguen ¿Por qué estás trabajando? Yo tengo muchos amigos Que no tienen nada El indígena Que le estaba diciendo Que salió en el video De Zacatecas Yo le puedo apostar Que no está Aquí tiene esta licencia Y sin embargo El trabajo ¿Por qué? Porque una persona Que trabaja ahí Le está dando ese trabajo Y la persona esa Lo está protegiendo a él Por eso yo digo Que a veces es suerte Yo no Yo todo lo he hecho Yo solito Con esta licencia Que es de la ciudad Y en cada ciudad Que yo voy a trabajar Yo tengo mi licencia Este se ofreció Porque ahorita me acaba de llegar Y ahorita lo acabo de abrir Y ponga mucha atención Con lo que le estoy diciendo Si usted quiere andar en regla Nunca le van a decir nada Usted necesita el estado Porque el tipo de trabajo Que hacemos es mantenimiento Básicamente bajarse Y dar mantenimiento Un árbolito chiquito Si lo puede hacer Ya un árbol grande Que tumbarlo Y que esto Pero eso depende mucho Del cliente Le vuelvo a repetir El cliente a veces dice A mí me ha tocado Que en el trayecto Que yo tengo Con el negocio Yo creo que seis A lo mejor años Sí Más o menos Porque este se paga cada año En el que me vas Es en el otro Del ficticio Y es ese mes Que es por cinco años Así Yo apenas Lo trabajando como en seis Pero yo digo A veces siete y ocho Ya no sé Pero yo ando como en seis años De mi negocio Y este Pues yo no me siento novato Bueno A lo mejor Por toda la experiencia Que ya les dije En el otro video Que yo adquirí Pero como por ejemplo Para hacer el concreto Para hacer eso Si lo aprendí yo En tiempo record Pues si lo hago No muy bien Pero si lo hago Más o menos Y no le tengo miedo Ni hacer una barda Ni nada Ni seguir los códigos Nada Pero eso yo lo he aprendido Conforme el tiempo Porque yo me he dado La tarea de buscar Diferentes trabajos Ahorita el baby Es el que está entrando En esa fase Con ese trabajo Que acaba de hacer De los payers Ustedes van a ver El video A lo mejor el día lunes Y se van a dar cuenta De lo que les estoy diciendo Se le quedó bien Es indígena Nomás que ya no me grabó Como les dije yo En el video Así O les voy a decir No sé Todavía Todavía no lo ven Pero yo le digo Incluso aquí La grabé el final Y le dije Porque él no va a grabar Porque él le daba risa A él no le gusta enseñarles A ustedes Porque él me ve bien pro Y así es Como todos los que vienen A ponemos un comentario estúpido Pues entonces Todo lo que ya es Que decía en este video Que ya se hizo de 32 minutos O no sé cuánto Que siempre lo edito Pero Aquí están los premios Me los voy a llevar No me voy a quitar Ni origen aquí Saludos a mi hermano Que estuve platicando con él Y ahorita vamos a Hacer unos arreglos por ahí Saludos a mi hija Marcones Y a mi hermano Luis A mi canal Juan Que ya tengo muchas Que me han mandado saludos A como los quiero A mis hermanos Y a mi hija Y a todos Y a toda la gente De todo el mundo mundial Que amoroso soy Que sentimental me pongo Entonces Échele ganas Saludos a todos mis suscriptores Ojalá que Dale el mejor Que quisiera mandarle Pues mal Pero pues no se puede Porque aparte soy bien marro Y este Seguido ando dando Padre santo Porque me hiciste tan dadivoso Y aparte este Ay señor Que bendecido está Y ojalá y ustedes también Échele ganas No se crean Yo nomás cotorreo También recuerdo También voy a recordarles Eso de las votaciones Voten Porque ya el domingo Creo que son las elecciones Incluso mi hija Va a cuidar La casilla por morena Y le estaba diciendo Pues soy bien trucha Que no nos vayan a robar La elección Porque tenemos que ganar Saluda mi hija Que es la cura Como platica conmigo Entonces este Nos vemos en el próximo video No se les olvide Suscribirse al canal Los espero en el en vivo El día domingo A las 6 O más bien mañana A la fecha que estaba Viendo este video Si no se ha suscrito Si no se ha Si no ha puesto Su comentario Para participar En el Sortado de las tijeras Vaya Y déjelo Busque el video Lastimosamente Para que participe Porque el en vivo Va a ser básicamente Para eso No va a durar Ni 2, 3, ni 5 horas No Nada más va a ser para eso Vuelvo a repetir las reglas Personas que no están Dentro de Estados Unidos No van a participar Porque yo no voy a hacer El envío para allá Ni tampoco voy a mandar Dinero Ni el equivalente Ni nada Para eso Las personas que están En el extranjero Como el amigo Marce Como todas las personas Van a volver A que el compa Marce Nunca se ha sacado nada No entiendo Por qué es tan Mala suerte que tiene Saludos a compa Marce Lo que les quiero decir Es que ven Se suscriban al canal Yardero Pro Porque ahí es donde Vamos a hacer el sorteo Llegando a los mil Vamos a hacer 5 números De a 100 Verdes Vamos a hacerlo ahí Cada premio Como lo hemos hecho Todo el tiempo Porque ya estoy entrando A la fase esa Y ojalá Lleguemos pronto a los mil Porque ya pasamos A los 200 Estamos en 201 Si es que todavía No borran las suscripciones Algunos Pero son 201 Llegando a los Se puede decir A los mil Vamos a hacer Ese sorteo Si o si Ahorita ya vamos a darle Paso a este Las gorras Estamos en pendiente Porque Incluso Ya no estoy mirando Me dijo Mi hija Oh no Me pregunto por otra cosa Pero también me decía ¿Quieres que te mande una Como todos los suscriptores? Soltar la cagada Pero con las gorras Estamos pendientes Que vamos a hacer El compañero Que decía Que hacemos un sorteo O algo Pero yo voy a grabar Un video Y les voy a explicar Que es lo que voy a hacer Yo soy muy pro Entonces Aparte yo no soy muy fanático De todo tipo de marcas Y menos Querer me parecer Al sotaco De José Torres Sin digas Napatos de molcajete Saludos Al amigo José Torres Si está viendo este video Échale ganas A mi no se me ponga El tu por tu Porque de repente Yo soy muy pro Si Yo me voy con todo Ahí en el tiro Entonces Nos vemos en el próximo video Ya lo voy a repetir Suscríbanse a los canales No se les olvide El en vivo Los premios ya están ahí Ya está dicho Está hablado A las 6 de la tarde Vamos Comienzo con la función Nos vemos en el próximo video Y hasta la vista